Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Pablo y el Dios Desconocido. Hechos capítulo 17 versículos 22 y 23 nos dicen así. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ahora, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Ojo y oído a esto, porque aquí hay principios de evangelismo para poder presentar el evangelio de salvación a personas que a primera vista se puede decir son contrarias al evangelio de Cristo Jesús. Repasemos aquí algunos principios que Pablo puso en práctica. En primer lugar, San Pablo elogió a los paganos. ¿Cómo así? Sí, él los elogió al reconocer ustedes son religiosos en todo lo que hacen. Él no está diciendo que esa religión era verdadera. Tampoco los está juzgando por estar equivocados. Él está elogiando la actitud de ser religiosos. Por lo menos, tenían fe en algo. Y eso ya era un terreno común para continuar. En segundo lugar, San Pablo comunicó una actitud respetuosa a la gente. Observo, veo, qué bien. Él no fue de frente para decir semejante grupo de pensadores, pero idólatras, ignorantes. No, no. En este caso, él fue muy respetuoso. Recuerden, el respeto no pelea con nadie. Y los que somos cristianos debiésemos ser la diferencia con otras personas en ser conocidos por personas respetuosas. En tercer lugar, San Pablo mostró una preocupación por las personas. Una preocupación por las personas. Y les mencionó eso que ustedes llaman un Dios no conocido es a quien yo vengo a presentarles. Como quien dice, estoy preocupado porque a ustedes les hace falta algo. Y ese algo que les hace falta, en este caso es alguien, yo vengo para poder presentárselos. En cuarto lugar, San Pablo aprovechó un terreno común, al Dios no conocido. Y Pablo dice, bueno, ustedes dicen que es un Dios no conocido, yo ya lo conocí. Ahora, conversemos, les voy a presentar a ese Dios. ¿Cómo debo aplicar esto a mi obra misionera? Bueno, a las personas no les interesa tanto tu especialidad, entre comillas, de lo que conoces de la Biblia. A las personas les interesa cuán genuinamente las aprecias, cuán sinceramente tu amistad es genuina. Tus deseos son sinceros para esas personas. A las personas no les interesa que les llevemos la contraria. A las personas les interesa que haya puntos en común para poder conversar. Y cuando descubrimos nosotros una necesidad y esa necesidad es Cristo Jesús, entonces hay que presentar a Cristo Jesús. Que lo podamos practicar tú y yo. Que Dios te bendiga. Soy Ebroblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.